Yo soy un exquisito Sibarita, no soporto la mediocridad. Yo tengo que comer, gloria bendita, y exijo la máxima calidad si no nos pruebo nada. Las doradas tienen que ser de estéreo, la mortadela de 5J, el po, yo no lo pruebo si no es simérico, las cogochas por supuesto de pijota, morriños de atún pero de alma brava, las gambas de padrón y sin mayonesa. Y un brut nature del mejor cava, considero una catetada, pedí cerveza. Ahora me va la nube de Cusine, de ahí este acento medio francés. Voy al restaurante de la Pancrín, y le pido el menú al mes gen. De primero, cuchero de lichisua, de segundo, fondue de capri de tierra, la baguette con roquefort o con foie gras, y de postre hay mus y amarra un acel a escoger. Y después de trapetir y delicadecer, adornadas que parecían obras de arte, me pregunta el garzón que le parece Messier. Mira, Pichan, la verdad me queda con hambre. Si compro un reloj, tiene que ser Rolex, el mechero que llevo es un cartier. Si no es BMW, no quiero coche, y juego al golf como debe ser desde antes de ayer. Me han puesto a un cadi de cadi-cadi, y al nota se le nota del tirón. Me dice, toma el hierro diecisay, y el que carga con la bolsa, al final soy yo. Y hablando de bolsa, no tengo dinero, con la pizza oro no puedo sacar, porque la he metido y me ha dicho el cajero. No es de oro, oro, tiene un baño nada más, tiene un baño nada más. Gracias. 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 Gracias.